Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Mi nombre es Fernando Paloma y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. ¡Qué intenso, Marito! Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. William Bendita. Buena pelota por fuera. Muy buena entrada. La pelota al costado. Efraín Velarde. Cándido Ramírez. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Buen centro! Ha conseguido despejar la pelota. ¡Atento que parece buena! ¡Buen cruce! Rodríguez. Luis Ángel Mendoza. Con ella, Marco Fabián. A volar esa pelota. Viene el guardameta y asciende la tarea. ¡Buen trabajo de la defensa! Luis Ángel Mendoza. Regalaron el balón. ¡Buen robado el balón! Mendoza. Luis Ángel Mendoza. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Velázquez. Ahora Yosimar Acosta. Esquivel. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cándido Ramírez. Quieren abrir. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Para romper el empate se viene. Gigantístolo de este portero. William Bendita. Se asoma en el ave clara. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Y es así como todo esto termina en lateral. Gracias a esta enorme presión. Corta bien esa pelota. Se viene el saque de manos. Esquivel. Con ella Marco Fabián. El balón que sale disparado. Le han perdido la pelota ahora. Luis Ángel Mendoza. Cándido Ramírez. Ahí se viene y si se anima no clava. Defiende bien para recuperarla. Llega cortando bien y recupera. Atento a que se viene. ¡Gol! Se abrió la bataron. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota. Y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa. Gol que te han hecho. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Oportuno en el corte del balón. Sanzores. Cándido Ramírez. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Ramírez. Ahí está. El arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Y en esta jugada ni fue ni va. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Le faltó muchísimo para hacer daño. Qué buena pelota que ha metido. Ay, Orsay. Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Esta jugada dará de qué hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos. Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Luis Ángel Mendoza. William Bendita. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ha estado formidable el arquero. Será el córner que provoca la igualada. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Sanzores. Ahí están buscando el contraataque. La bocha que cambia de dueño. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y esta jugada no llega a nada. Efraín Velarde. Cándido Ramírez. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahí le llega. Lo va a recibir, pero también le llega la marca. Hermosa asistencia y peligro. Escapaba a toda velocidad. Subido en un tren. Se va directo a gol. Este muchacho quizás tenía algún pariente en la tribuna. Por eso quiso mandar la pelota hasta allá. Luis Ángel Mendoza. Rodríguez. Ojo con este pase. Y ahora... Son un ballet con la pelota estos muchachos. Esto puede terminar en gol. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han levantado la bandera. Marco Fabián. ¡Le pega la pelota! No estuvo nada mal, Barito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. ¡No! 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 Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. ¡Atento que parece buena! ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! Tipo Maverick en top con la sacola arquera de la Danger Zone. ¿Quién quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador? ¡El córner que llega al área! ¡Luis Ángel Mendoza! ¡Aldo Rocha! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si lo aprovecha! ¡Bum! ¡Salió el disparo! ¡Pero se escapa! ¡Se le fue un poquito la mano! ¡La inyección era buena! ¡Vaya manera de regalar la pelota! ¡Qué mala de estar jugando su equipo en este momento! ¡Que ve más cerca a su arquero que al arquero rival! ¡Enamorando con su fútbol! ¡No falla un pase! ¡No falla un pase! ¡Sansores! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡En propia puerta se lo clavó! ¡Una pina! ¡Señores! ¡No hay que lamentarse más! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Fue gol en contra! ¡Fue sin querer! Eso está claro porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco pero este sucede en las mejores familias La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra ¡Esta puede ser buena! Parece que ha confundido los colores de la camiseta ¡Ojo que esta tiene potencial! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio ¡Sansores! ¡Corta bien esa pelota! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Sansores! Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo ¡Qué buena forma de detener este ataque! William Mendieta Se asoma y la ve clara ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! Y ahí está, le dicen bye bye, chau A la pelota Hay calidad de mágico detrás de ese pase Maravilloso lo que ha hecho el defensor Ha sido una actuación desastrosa, lamentable Marito, ¿me podés explicar? Yo no entiendo por qué juega tan mal No es que esté yo enojado, ni mucho menos Ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando para mejorar el próximo partido Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche No puede decir, llegó suave Deja el peluche en su casa Sigue con la pelota Rodríguez Se incomodó, llegó la marca y así nomás Se incomodó, el balón se fue Velázquez En cinco minutos sacan el cartelito Aldo Rocha Maneja la pelota y se acerca al arco rival Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa Y con estos disparos pretenden hacerle daño Se les ha ido el balón Esa es muy buena pelota Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla Ahí está cerca, puede ser, ahí está Esa pelota que lleva Ahí está el pitazo final Vaya, si el cuadro local hoy ha decepcionado La verdad que sí Estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo Llega cortando bien y recupera